Hey Kishel, Kishel, yo soy mi bebe, como ya lo escucharon, alias el bebe aquí y como ya les presento aquí pues estamos promocionando lo que son varios proyectos que se vienen aquí junto a Axel Mendoza y también con mi proyecto individual ya pasamos a varios medios que nos recibieron de verdad excelentemente diría ya no? me presentamos Oye Be, creo que es una canción con la cual yo me puedo comunicar con varias nostalgias que yo tengo dentro por la historia que carga la historia trata de, básicamente tu tienes tu amante y por un bachecito que hay en el camino que no los permite estar juntos pues tiene esa relación como les gustaría, también aquí con Axel tengo varios proyectos pues uno como, bueno no sé si se puede decir aquí, si conocería así, si? pues la rola se llama Chingale, es la que ya tenemos afuera en todas plataformas y se ven varios proyectos también, uno que se llama Cementera y uno que también tenemos como un exponente de aquí de Guadalajara se llama DJ Germaniaco y pues está durísimo lo que hacen eso del perreo y le están metiendo a full y con eso vamos para adelante yo soy Axel Mendoza, DJ productor oaxaqueño estoy acá trabajando con Josema varios temas sacamos hace como un año y medio una canción que se llama Villaco, que fue la primera no? la primera que sacamos yo y él junto con Lil Pana y DJ Cores de Ciudad de México después de eso, la verdad la canción fue muy bien, entonces como que optamos por seguir trabajando y sacamos Chingale, es una canción que produje y en compañía pues de Josema y justamente hoy sacamos un preview, lo movimos ahí en Instagram de una canción nueva igual con Josema que se llama Ceme Pega estamos tratando de darle y poner nuestro granito de arena en el reggaetón mexicano en esta escena mexa que está agarrando mucha fuerza con el tema de Dani Flo, Bellacat, el Bogueto, el Manilla están haciendo como muchas cosas en el país y pues bueno por lo menos por mi parte pues yo si quiero poner como Oaxaca en el mapa y también esta fusión, yo actualmente vivo en Cancún y quisimos hacer como esta función porque pues Josema está hasta Tijuana, que es la punta del país y donde vive Cancún pero en realidad me pongo más en trabajo por San Isla Mujeres, que es la otra punta del país entonces como que estamos tratando ahí de funcionar chido para poder como abarcar todo el país lo más que podamos a nuestro alcance obvio así es, así como dijo Axel ahorita queremos agarrar y acoplar más o menos la misma fórmula que es como de la que está aplicando un cienito mix con el Bogueto, Dani Flo, que es una creo que como uno de los dos o tres elementos conjuntos, que es consistencia pues están trabajando demasiado rápido, demasiado eficaz y otra es buen producto y pues se están conectando con la audiencia que es lo mismo que íbamos a hacer y estamos logrando poco a poco ¿hay alguno de los dos? sí pues sí, estamos haciendo eso, lo que dice Josema lo que igual también estamos tratando obviamente es de igualar la fórmula de trabajo de Usilito Mix, Dani Flo, Bogueto, Bellacata que están trabajando muy rápido, entonces nuestro plan si es como sacar muchas canciones ¿no? durante dos por mes dos por mes, más o menos, es como que estamos tratando de trabajar rápido yo sé que igual el nivel de trabajo de ellos pues claro, es un equipo grande de trabajo pero vaya, nosotros estamos haciendo el esfuerzo con tal de dejar ese granito de arena en el reggaeton mexicano que yo desde hace años ya se viene buscando una pues una imagen más internacional en el reggaeton mexicano ¿no? desde hace años ya se viene trabajando pero no se ha podido, no se ha logrado, han llegado, se han ido, han llegado, se han ido y afortunadamente hoy en día creo que está bastante bien por lo menos a mí me dio mucho gusto cuando pasó el flow fest ver el escenario del Bogueto lleno en un horario que no era tal vez tan estelar pero estaba lleno hermano está chido y pues eso venimos haciendo yo acá con Josema eso de dos rolas porque suena bien, super bien de aquí vamos a pasar como que son preguntas o si tienen preguntas y los vamos a rafaguear y los puedes intercambiar estaría super bien si, si, si ¿cómo se han sentido aquí en Guadalajara? Guadalajara super bien, fíjate que tenemos pocos de ellos aquí pero nos han tratado muy bien lo que son los medios y la gente pues con mucho cariño y pues no se ha sentido como un reproche de alguna manera entonces, bien hasta ahorita ¿tienen planes de hacer alguna colaboración? claro, si, 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 de hecho tenemos ya trabajando algo con DJ Germaniaco él es uno de los pioneros y uno de los monumentos de aquí de Guadalajara lo que viene siendo como el perreo mensa ya está cocinando ya está cocinado, nada más esperamos darle tiempo para que salga también pues hemos ahí trabajado con el DJ Ciel que es uno de los pioneros del reggaetón en México aquí en Guadalajara está durísimo y bastante bien, la neta nos han tratado muy 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 chido aquí en Guadalajara a mi ya varias veces que vengo siempre me gusta aparte la gente de Tapatía tiene muy buenos vivientos otra pregunta o algo que quieran otra cosa que tenemos en camino es una colaboración con el Piripitucci Piripitucci es uno de los fundadores de Ciudad de México uno que se enteró ya de antaño ahorita los tienen bien ubicados y están muy popularizados por una colaboración que tiene con el Bogueto entonces pues ya poco poquito también estamos armando como nuestro también para darle como la mera mata al reggaetón y los han recibido de muy buena manera y nos encanta el trabajo que estamos dando y el cariño que nos están dando también ¿Qué opinan de las letras? de mucho, o sea el reggaetón como tal yo creo que es muy bueno el ritmo es súper bailable lo comentábamos es pop al final de cuentas pero algo que lo diferencia y que lo estigmatiza son las letras tan explícitas y tan misóginas realmente que todo el tiempo colocan a la mujer como un objeto como un objeto sexual literalmente y eso si le agregas a los que están combinando también las letras los bélicas y todo ese rollo ¿Cuál es la opinión que a ustedes les merece esas producciones? Pues mira, primero hay que entender que el arte es un tipo de expresión la música es arte para uno hacer música se necesita inspirar primero primero las cosas suceden y luego uno se expresa no es al revés entonces yo creo que todo el tiempo este rollo de querer ponerle cara a un problema social que existe que es el machismo la violencia temas más fuertes de los que se habla en las canciones bélicas siempre quieren ponerle cara a ese problema yo considero que la solución a esos problemas está más a fondo y al final es libertad de expresión el hacer música si te gusta o no esa es otra cosa si te gusta bien, respetable si no te gusta, igual bien respetable pero no creo que sea un problema yo la verdad no pienso que sea un problema cada quien canta lo que quiera cada quien escucha lo que quiera y si es como la respuesta de que si es la solución cambiar la letra de las canciones no, la solución es cambiar el problema de raíz porque hay muchos problemas de raíz que se tienen que atacar desde raíz para que eso cambie si no sé si tú le dices a alguien que está metido mucho en la violencia muy seguramente ni siquiera escucha música entonces yo opino eso yo pienso eso creo que mi punto de vista sobre las letras explícitas en este punto directo es uno como adulto debe de saber como que la línea sabes que tú estás aquí y tú entiendes que es una canción y no por el hecho de que lo dicen o la gente lo canta lo vayas a hacer no cruzar esa línea de hago ir a hacerlo ahora que si hoy en día como las plataformas como tiktok y youtube son muy accesibles para los niños creo yo en lo personal que ahora si que vende siendo como desde casa si tú como papá estás viendo que tu hijo está escuchando a jugar exponentes como Danny Flood o música bélica o están al alcance y lo están escuchando tú como adulto como padre tienes la decisión de sabes que mi niño quizá esto no sea lo mejor yo sé que aquí en casa no lo puedas ver porque no te permito o quizá si te permito pero yo voy a dejar bien en claro esto es una canción y esto no se hace es solamente una canción y hasta ahí no es algo que tú vas a ir a repetir ahora ese es mi punto uno como padre ya como adulto tú sabes que entiendes y bella cara a quien no si yo creo que esa pues si concluimos con esa respuesta apenas se hizo ahí medio viral este el tema de bella cara no de que de la letra explícita una letra que salió muy muy polémica últimamente y bella cara que pone en vivo justamente tocar estos temas de que ok son explícitas pero pues no nos hagamos tontos o sea como le hablas a tu pareja como realmente te comunicas esas partes sexuales que pasa es música para adultos vaya ya este problema de que si los niños la escuchan y eso pues esto ya lo tocó Joséma pues ya creo que es más responsable es ahí los padres cuidar a sus hijos y pues instruirlos vaya en esto alguna otra pregunta algo más ¿Dónde se han presentado y no les gustaría presentarse? híjole yo creo ¿Quieres darle cuenta? híjole yo bueno primero que la primera ¿Dónde nos hemos presentado? yo como siendo de Tijuana me he presentado a Buenos Ángeles en varios venues de Tijuana yo creo ya lo recorrí todo gracias a la conexión que tuve con Axel nos presentamos en Oaxaca y también hicimos algo en Cancún creo que en las bajas ahora si con la que hay más cariño lo recibieron fue en Oaxaca tuvimos un salgado con más de mil personas y pues de ahí te estamos metiendo primero les vamos a hacer algo este sábado aquí en Latino en el Club Latino de Guadalajara y pues varios más lo más que yo lo conocí son como los más significativos ¿Dónde nos queremos presentar? a mí me encantaría en un lapso de uno o dos años quizá llenar el Acron o llenar el Staples Sensor algo así, una magnitud impresionante pero claro, yo entiendo paso a paso vamos con lo primero ya le dimos un escalón que son mil personas el próximo son dos, tres, cinco mil hasta llegar a ese punto pues sí, yo igual a mí en personal sí me latería bastante terminar de conocer la República Mexicana me gusta mucho llegar a los estados y conocer su cultura lo que escuchan cómo enfiestan cómo cotorrean todo lo que hacen y a mí me gustaría mucho terminar de conocer la República Mexicana y pues igual empezar a tocar en Latinoamérica acá en Colombia Chile todo por allá y conocernos bien bien todo el poder latino y ya después cruzarnos para Europa para una secultura también darle a otros países sí, está divertido está divertido yo como una persona que es de Oaxaca pues por lo menos el sur he tocado por allá me he movido muy bien por allá y sí, lo conozco chido me falta un poco la parte del norte pero justo me gustaría este año venir, no sé, acá Mazatlán Juliaca estaría chido estaría divertido otra cosa, otra cosa otra preguntita por ahí ¿por qué Josemababy? ¿por qué ese nombre? habiendo muchos nombres más ¿por qué Josemababy? ¿por qué Josemababy? muy muy buena pregunta eh bueno, les voy a decir algo les voy a compartir algo un poco más personal eh yo desde bueno, yo me llamo Josemarillo ese es mi nombre nombre cuando llegué a la secundaria yo quería fusionar los dos nombres y como no me gustaba mi nombre sinceramente del todo me agarraron de bajada era porque sabes que nada ni madre si me van a decir de una manera va a ser como yo quiera entonces lo que hice uní los dos nombres y me puse yo mismo Josemababy desde la secundaria se me acopló prepa ya está de grande y ya cuando empecé a meterlo en lo que es la música dije hay que meter algo creativo algo diferente pero como realmente me gusta mi nombre de Josemababy dije vamos a meter algo con un flow con estilito y ya Josemababy porque no quedaba Josemaflow Josemaflow no quedaba la presa Josemaflow no siento que suena como un consagro Josemababy alguien me dijo ahí Josemapapi Josemapapi no lo sé Josemababy jajajajaja ya pues después la gente dijo ah Beaakin y ahí lo acoplé el Beaakin lo ponen aquí en la camiseta ¿Alguna otra pregunta? ¿Han empezado a hacer duetos con otros géneros? ¿Con otros géneros? Sí, por ejemplo, que Arvid hizo algo así como Reinoamericano Ah, va, claro, ¿Quieres darle una reflexión? No, sí, claro, claro que sí Yo siento que hay un muy buen potencial Por lo menos de donde yo soy Es muy fuerte la música tropical Y yo considero que tiene Hay muchos cantantes Sí, cantantes, raperos De música tropical Porque también se rapea la música tropical No sé si acá las conozcan Las charangas, canciones que son como Estar acá cantando rápido Pero sobre un ritmo tropical Yo creo que considero que tiene mucho potencial A mí sí me gustaría Ya sea yo Ir hacia allá O que ellos vengan hacia lo nuestro Y hacer música fusión Apenas andaba haciendo yo un bitcito ahí Con un sampleo de una Canción oaxaqueña En reggaetón Y sonaba bien Creo que a mí me encantaría Eso es muy buena pregunta Me encantaría a mí Hacer una canción híbrida Que sea como una mezcla Ya sea reggaetón Y se convirtan en house O como han visto Electrocorridos Quizá no tan así O un reggaetón house Algo así suave, rico También Algo en inglés Un poppero Pero No me encantaría hacer colaboraciones Como por ejemplo Kenia House Kenia House que es muy pop Y yo siendo como muy reggaetón Full Y siento que en un punto medio En contrario Eso estaría súper bien O también como con DJs Como The Horror Steve Aoki Colaboraciones así Más Que son un día Están full Creo que ahí Encajaría perfectamente Lo que es mi voz Y la fluidez Van a presentar la canción De Chingale Si ya están En todas las plataformas Digitales Me van a cantar ahí Para hacer toda la rola ¿De verdad? La vida Se mueve Axel Mendoza Ey Esto es para que chinguen Ahí perreando Díselo Let's go Chingale 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 Mami ven y chingame Chingale Chingame 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 Dale Hazte Paco Dale Mami Ven y chingame Ahora quiero que todos hayan regalado Ay No quiero No quiero No quiero Chingale No pares, no pares, no pares, nunca hay de chingarme Me chingo de chingar, chingamos y todavía tengo hambre No entiendo qué es lo que te pasa cuando lo quieres Me sigo quedando con hambre, me quiere dar un calambre Y chingame, chingame, chingame mucho Pídeme el perreo, baby, yo te escucho Y chingame, chingame, chingame leto Me siento bien, buenísimo, es mi momento Si chingame, así tú me vete Se ve que a ti te encanta por tu cara Deja placer ¿O será que serás vi como quicha? Un saludo a tu quicha, tu chicha, no chicha Qué bonitos ojos tengo, dale mami, ven y mamale a toda la sala Si chingame, así tú me vete Se ve que a ti te encanta por tu carita placer Hay que ver , jeje, chingame Year's Day Nebum, polenta Montana con flows, con rapeos, pero también soltaba sonido, puro sonido, ¿no? para que la gente, porque obvio, nosotros somos conscientes de nuestro nivel también y a veces para, yo como DJ se los puedo decir, a veces para poner una canción como DJ tienes que saber que la gente la tiene que conocer y a veces la canción, siendo sincero, no la conoce y como hacemos para que la gente la acepte, pues explotando también la parte del beat, que sea bailable, que sea realmente algo que puedas escuchar, aunque no conozcas a vos, tal vez, ¿no? Claro, claro, creo que como la fusión perfecta de eso es mucha pista y coros repetitivos coros que son muy fáciles de aprenderse, así la gente lo vuelve a decir Sí, sí, claro, chingale, chingale, sí, 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 claro Alguna otra preguntita, algo por ahí que quieran decir También le daría la oportunidad a los artistas urbanos que van iniciando así como ustedes iniciaron, también quieren hacer colaboraciones con personas también de talla, los grandes también si algún chavo se arrimara y les dijera, ¿sabes qué? pues voy iniciando, que le echamos alguna colaboración si también se avientan Fíjate que justo hace rato estábamos platicando de algo muy similar así y yo digo que sí, yo sí 100% estoy abierto de ello, pero debe de haber como una línea de trabajo y profesionalismo ¿A qué me refiero? Sería por ejemplo, si alguien me dice Hey, ¿sabes qué es? Josema, me gusta mucho tu música, me encanta, tarará, tengo unos proyectos, vamos a darle Ah, ¿sabes qué? va, me date la idea, yo obviamente me voy a meter, voy a escuchar su música y mientras sea algo a lo cual yo me pueda adaptar, esa es una, dos, que realmente esté haciendo las cosas porque quiere trabajar leve y le está echando kilos, es otra cosa hay mucha gente que lo hace por hobby, yo en algún momento cuando empecé yo tampoco le estaba echando tantas ganas como ahorita y creo que mientras tenga esa disciplina y ese profesionalismo de sabes que lo estoy haciendo en serio y le voy a echar kilos, con eso, eso dice mucho de tu profesión sin que las echas ganas